De César Vallejo, Piedra negra sobre una piedra blanca. Me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro, tal vez un jueves como es hoy de otoño. Jueves será, porque hoy jueves que proso estos versos. Los números me he puesto a la mala y jamás, como hoy, me he vuelto con todo mi camino a verme solo. César Vallejo ha muerto, le pegaban todo sin que él les haga nada. Le daban duro con un palo y duro también con una soga. Son testigos los días jueves y los huesos húmeros, la soledad, la lluvia, los caminos. ¡Gracias!